O en la tienda hay luz y brillo, echo un vistazo rápido Ropa, zapatos, todo a pilo, comprando casi sin respiro Ven y mira gran oferta, el descuento nunca atresa Entre bailes y grandeza, electro sonando en mesa Compra, compra, no hay duda, estilo electro nunca muda Tu tarjeta aquí saluda, Tap Step Swing como ayuda Los colores danzan fuerte, cada compra es un deleite Nadie aquí siente el desgaste, la música es quien preside Nuestro estilo reinventado es electro mezclado Gasta sin preocupación, marca siempre la razón Compra, compra, no hay duda, estilo electro nunca muda Tu tarjeta aquí saluda, Tap Step Swing como ayuda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.